Hasta el día de hoy, pleno 2022, hasta el día de hoy nos actualizamos aquí en México y nos llegaron estas chuladas mis hermanos, estos en la tienda de la esquina o sea aquí nada más sales, pum, en la tiendita de la esquina estaban estos Thor Tricks papu Sin embargo, la pregunta más interesante sería saber, ¿son lo mismo? ¿saben igual? ¿dónde están hechos? Así que si quieres saber eso papu, quédate en este video porque seguramente te va a encantar Estos mis hermanos, vamos a probarlos rápidamente Miren mis hermanos, vamos a hacer un ASMR probando Thor Tricks en México Veredicto del sabor que es de chile con limón Francamente es un sabor que sí puedes llegar a probar en otros churritos de aquí de México Y ojo, no con esto estoy diciendo que los Thor Tricks son malos Simplemente estoy diciendo que los Thor Tricks que nos están vendiendo en México No le llegan a los talones a los Thor Tricks que venden en Guatemala Cabe mencionar que el precio de estos Thor Tricks son de...